Tras la cancelación del programa Planta Baisa, Agnés Marqué se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. De esta manera, a través de sus redes sociales, la presentadora ha querido compartir donde se encuentra tras una dura temporada de trabajo. Hace unos días que la catalana compartió varias imágenes disfrutando de la playa y de la buena comida junto a su hija Olivia. Además, este pasado lunes, ha vuelto a publicar varias fotografías y ha desvelado el espectacular destino donde se encuentra. Y es que Agnés Marqué no ha dudado en hacer las maletas e irse lejos de Cataluña. De esta manera, se ha reunido con sus amigos y su familia para disfrutar de unos días en Andalucía, más concretamente en Granada. Javier Grasset, conocido por ser el conductor de mes 3 sobre 24, tomará las riendas del nuevo programa de TV3, La Selva, y será producido por la productora Atomic Beat. Este nuevo espacio se emitirá en el mismo horario que Planta Baisa, es decir, de 17.45 a 19.15. El cambio en la programación marca un punto de inflexión tanto para la cadena como para Agnés Marqués. La periodista, que ha estado al frente de Planta Baisa desde 2022, ha sido una de las figuras más reconocidas de la televisión pública catalana. Marqués seguirá vinculada a 3CAT en otros proyectos, aunque aún no se han especificado cuáles serán. Desde el estreno de Planta Baisa, Agnés Marqués ha aportado su estilo distintivo que parece ser, no ha acabado de convencer a la audiencia. Antes de su etapa en TV3, Marqués trabajó en RAC1, donde presentó el programa No José en horario nocturno. La transición de Grasset a este nuevo proyecto y la reubicación de Marqués subrayan el dinamismo y la adaptación de TV3 a las preferencias cambiantes de su audiencia. Con una propuesta fresca y un formato pensado para conectar con el público en un ambiente más relajado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.